Todo comienza cuando en la escuela del infierno, la maestra pregunta cuál sería el castigo perfecto. ¿Torturo? ¿Y si hiciera que el ladrón comiera bolsas de dinero hasta que explotara su estómago? Bien, muy bien. Bart se convierte en el alumno ejemplar y querido de la maestra, y entonces... Estoy enamorado de mi maestra. Aquí podemos hacer lo posible. Cada vez que un pecador grita de dolor, gira su molino de viento que bombea aún más pirañas en su ropa interior de acuario, causando más gritos. Lisa le avisa que encontró un portal a casa. Bienvenidos a la Tierra, ahora local 1037. Sabemos que pueden elegir portales, así que gracias por elegir el portal de Fernalborns, una división de Corfan Western. En casa, Bart le dice que quiere ir a esa escuela. Tal vez sea una escuela privada que cuesta un millón de dólares al año. Papá, no es una escuela privada, es gratuita. Oh, entonces está bien. Ya en el lugar, March le parece raro que sea en el infierno, pero no lo quiere decir. Yo lo diré, March. En el infierno, el averno, perdición, en Arizona, sin golf. Resulta ser el mejor alumno de la clase. Mi hijo es estudiante sobresaliente en el infierno. Pero para recibirse tiene que torturar a una última persona. ¿Y entonces? El primero en su generación, Bercebal Simpson. ¿Uno es el tuyo?